No, pero si tiene un carácter que Dios me libre. Hay un repertorio, ¿cuál canta? La vaca Lola. La vaca Lola. La vaca Lola, la vaca Lola. No, quiero cantar. Me encanta muy codito, ese es un rechazoso. Es un sanitizante de pandemia. Sí, 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 no toca con las manos, es de pink. Muy bien. Ahí está, ahí está. Baila también, canta, baila. Pero le gusta, se sonríe, le gusta mirarse, Ada. Sí, le encanta mirarse. Cuando la quiero filmar o hacer una foto, me dice, no, quiero foto. Pero cuando ve que ya le hice el video, ya se quiere mirar. Y me tiene horas mirándose en los videos. Ojalá que le guste, porque sí. Yo creo que sí, cómo no le va a gustar. Y en este universo que es la maternidad, ¿en qué cosas te sorprendiste de vos misma, Ada? Ay, hay que trabajar mucho la paciencia, mucho. Uno cuando está acostumbrado a estar solo y, qué sé yo, siempre me dediqué como a mí. O sea, la tuve a los 41 años. Imagínate 40 años haciendo lo que yo quiero, manejándome sola. Sí, tus tiempos. Ella ahora maneja mis tiempos, me dice lo que tengo que hacer. Y yo no puedo creerlo. Me dice, mamá, vamos a jugar a la casita. No, no puedo ahora, tengo que hacer cosas. Vamos a jugar a la casita. Y te hace tal berrinche que termino yendo a jugar a la casita. Pero bueno, yo sé que es un poco malcriarla. Pero bueno, un poquito. No sé si después me voy a arrepentir, pero bueno. Empecé la carrera de coaching ontológico. Te quería contar. Ah, cuéntame. Todavía no terminé la de psicología, que ya la voy a retomar. Ah, vos te volvas empezando porque te olvidás que empezaste carrera. Sí, sí, sí. Ya la voy a terminar la de psicología. Pero quería la de coaching ontológico porque es como más rápida, ¿viste? En un año ya tenés como las herramientas para empezar a... Te van a hacer un grupo de mujeres para empezar a tener charlas. No te acerques tanto porque gruñe, ¿viste? Tengo miedo. No te va a morder, pero a él no le gusta mucho. Sí, lo que pasa es que el Dola todavía no controla, ¿viste? Se le tira encima, la apreta. Copito, portate bien, ¿eh? Cuidado, mamá. Se agreta. ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Quieres decirle algo a Copito? A ella quería que hable, ¿viste? Quiero que estrenes el micrófono. No quieres. No, bueno, no, bueno. Bueno, hay otra denuncia. Sí, una amiga. Nerina. Nerina, sí. Amiga de la infancia, dice. Sí. Hola, Vero, ¿cómo andás? Bueno, yo soy Nerina, soy amiga de Ada. Nos conocemos desde la primaria. Hicimos toda la primaria y hasta tercer año del secundario juntas. Así que te imaginarás que tengo mil cosas para contarte de Ada Bell. Pero bueno, hay una que siempre me acuerdo y que es el día de hoy. Me sigo riendo sola como una tarada. Estábamos en primer año del secundario. Teníamos la hora de biología. Nos sentábamos siempre en el fondo del salón, nosotras. Y me acuerdo que era invierno porque ella llegaba muerta de frío, congelada. Venía en moto desde su casa en Ringuelet a La Plata. A las siete de la mañana con un frío terrible. Llegaba con toda la nariz roja del frío, los pelos revueltos, llenas de ropa. Llegaba con diario adentro de la ropa porque la abuela le había dicho que el diario le frenaba el viento en la moto. Entonces ella se ponía el diario, la ropa y se ponía una remera, una remera manga larga, un buzo, la campera, la bufanda. Bueno, llegaba, se empezaba a sacar todo. Y lo primero que hacía era sentarse y me daba las manos para que se las calentara porque las tenía escarchadas. Bueno, yo iba o en bicicleta o en una moto de cilindrada 50, no, no, para no decir la marca. Y sí, me iba de Ringuelet hasta el pueblo. Claro, era un viajón. Congelada en pleno invierno, imagínate, seis de la mañana. Y sí, mi abuela me decía que me tenía que poner papel de diario. Mi papá también decía, eso sí. Yo pensé que era la única que me vestían con papel de diario. No, 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 que protegía del viento y del frío. Mi mamá me vestía con papel crepe para los actos, ¿viste? Éramos muy del bolso, más jovencita, pero en mi capo también mucho el papel crepe. Mucho papel crepe. La pollera hawaiana, la chandegón, todo era papel crepe. Sí, existiendo el papel crepe. Pero bueno, era todo papel crepe. Y papel de diario en el pechito, porque claro, con la moto.